El ministro del Interior, Daniel Palacio, designó al abogado cesarense Carlos Alberto Barriga Almenares como nuevo coordinador nacional del Plan de Acción Oportuna, PAO Social. Dependencia adscrita al Ministerio del Interior y que se encarga del Programa de Prevención y Protección Individual y Colectiva de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para Derechos Humanos, el Consejero Presidencial para Seguridad, tendrán el carácter de invitados permanentes. Barriga Almenares tendrá la responsabilidad de articular, orientar y coordinar los diferentes programas sociales de protección y recursos en distintas entidades del gobierno, involucradas en las alertas tempranas, prevención, protección individual y colectiva de los defensores de los derechos humanos en Colombia. Barriga es abogado, diplomado en contratación estatal, administración carcelaria y penitenciaria, especialista en Derecho Notarial y Registral, Gerencia Social, Gerencia Pública, maestría en Gerencia Social y Doctorante en Gerencia Pública y Política Social y se ha desempeñado como notificador, notario, diputado del Departamento del Atlántico, en la dirección de la cárcel de Bailupar y en asesorar la Secretaría de Integración Social de la Ciudad de Bogotá. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.